y ya y ya y ya y ya hoy vamos a salir con el con Javier hoy definitivamente vamos como si y el resto del equipo se va a quedar en Punta Choro, haciendo algunas entrevistas y tomando imágenes para el resto de documentos. Obviamente en Punta Choro nosotros no nos podemos presentar como Cichepel, así que lo vamos a dejar rápidamente y después nos vamos a descubrir. Así que eso, ojalá que nos siente todo bien hoy, esperamos ver muchas delfinas, muchas ballenas, una orca jalada y un tiburón blanco. Ya listo, ahora vamos a bajar al Team 2, aquí en Punta Choro con Aft, para que hagan las firmaciones que necesitan, y nosotros no nos vamos como The Real Cichepel a nuestra misión en Cheñahya no necesito, no. Cheñahyajejejejeje. si ésta, se cayeron las llaves ahí tambien quiero Ya No, esto no es Y esto No, tranquilo, eh Los fósiles tienen otra consistencia Salven, está Los fósiles No, 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 no A ver que fuera a leer la lettera Se prohibe la alteración, excavación o sustracción de este sitio y su entorno está todo rayado Esta, no es esa, es esta ¿Esto? Esta es... Estas son las costillas, ¿por qué estáis? Ya Bueno, hay que evitar alto vuelo ¡No! ¡Usted anda con Donlito! ¡Tenemos problemas con nosotros! ¿Nosotros? Sí, espere, espere, deje deje darle porque tiene el mismo problema de Donlito ¿Estamos viniendo ahora? Nada, no tanto venir a la caleta a pescar, marisco, ¿qué más querés? ¡Mira lo que te estás perdiendo, hosteter! No sé escuchar esta hueá porque está con agua ¡Pero igual hostetera! ¡Mira lo que te estás perdiendo, hosteter! ¡Mira lo que te estás perdiendo, hosteter! ¡Maldito hosteter, que no viniste! ¡Mira lo que te pierdes! ¿Toto quieres pararte? ¡Mira lo que te estás grabando! Para el registro, voy a intentar sacar, pero este cagazo fue de la productora no del piloto designado ¡Mira lo que te aceleraste! ¡Mira lo que te aceleraste! ¡Te levantamos, hueón! ¿Estás enterrando más? ¡Sí! ¡Vamos en el aire o no os matamos! ¡Pero empujemos, po! ¡Oye hueón, acá no hay dónde está el aire! ¡Ah, sí, en la huelca! ¡El luchero! ¡Pero empujemos, loco hueón! ¡Empujemos hueón, ichedren! ¡Empujemos, empujemos! ¡Para dónde empujamos, para allá! busquen un estrojo anda a la playa pero empujen cuando haya el chofer adentro por favor oye pero que alguien vaya arriba porque el auto va a pasar cagada hay que levantarlo osea se suma en esta bullshit no se puede po va al otro lado po mira mira pero estas sacando fotos estas grabando ah no se puede hacer zoom con lo este grabando la voy a apagar pero tiene que hacer el zoom primero si pues tiene que hacer el zoom primero y dejala con el zoom puesto si que dejala ahi esta bien ahi se acerca tipo flojo pero queria grabarle la caja asi el ojo me agriojate eeeeeeeee medio obvio ... ... ... ... ... ... ... me dio una culpa y... me lo mandamos muy abajo jajajaja jajajaja me dio otro, me dio otro oh que weo cuéntame al principio un ratito jajajajaj jajajaja ¿sabes que? que el Arturo sentiste en el piso el Arturo se vació de los choros porque nos habíamos quedado con el Arturo el Arturo de la cabeza pero descubrí algo ya salimos ahi estas con su pelo surfer Hoy ya estaba todavía así, ¿con estas vistas? Y le regalaron mucho material de una persona que nos invitaron a hacer chanera. Pero ¿por qué? Rosito, ¿no? No dejamos a los chiquillos, fuimos para allá a Chañeral, llegamos. ¿Solo ustedes? ¿A la vida? A la vida. Imagínate yo, al primer movimiento raro te venía... Yo tengo un video. ¿Estás invocando a quién? Cata, después te encuentro el video, tengo un video de seis minutos, cinco minutos hablando entre nosotros. Después le va a hacer el celo a Dani y corto. Y me arrollé. ¿Estáis riendo? ¿Qué te pasó? Oye, vamos a la carpa. Y así como... Y se dio vuelta. ¡Aaah! Un brazo como una damisela. Nos subimos al auto así. Y después en el auto pegando. Pombo, patadas. Oye, me fui. Oye, ¿fue un rally? Sí. Sí, después. En una... Cachai que como... De noche, esa guay. No, porque el niño me caí su... La curva era para allá, cachai. Se supone. Y ahora era un efecto óptico y la curva era para allá. Y yo, ¡oh! Lo ganó un pedo de la mano como... O sea, fue como... Hizo un rally. De verdad que hizo un rally. ¡Uff! Y iban solo. Se quedó avisado al papá de... Es que igual que en la primera escena... Lo sabíamos. Llamamos a Arturo. ¿No? No es Arturo mía. Bueno, estrena mañana. Sí, pero... Estaba de Movistar mi celular. Y Arturo me dice... Puta... Puta... Y aparte te contar que... Es un puta... Salimos tranquilo. Nos quedamos mañana. Sí. Sí. No la pensamos. Oye, es que... Nada, señor. Nada. El consultorio... Los pagos no estaban. Estaban todos apagados. Durmiendo. Bueno, en la posta decía... Paramedico en la Serena. Que mierda, bueno. 120 kilómetros. Encima llegamos. Igual el auto si... Lleno de agua. Abro la cuestión para que respire un poco. Psssss. Lo que pasa es que el auto... Está como una pérdida. Pero... Entonces vemos que está rellenando acá. A mí ya me entregaron. No, a veces está... ¿Se nos encargaron eso? Es que el agua acá de rato. No, si fue... Llegamos a las cinco y media de la mañana. ¿Cómo se llama la película? 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 Ya. Ya. Llegamos... A la calle, ¿verdad? Aún no tiene nombre. O sea, como empezábamos a dar vueltas... Aquí estáis... Partiando. Entonces... Oye, sacámonos la... Sí, estábamos caleta de rato y ya nos sacamos la hueva. Pero otro... Nos fuimos con poleros... Nos fuimos con esto así como... Porque nos fuimos con el caso de esto. Ya. Nos adelantaron el viaje porque hubo dos personas que estaban esperando su ritmo, pero desaparecieron. Esa era misión. Ya fuimos a la charla de Iona. Partimos. Y el viaje eterno. Pero ahora... Una bola... Una bola. Una bola. Que no nos perdíamos y no se veía. Para ningún otro lado la bola acá arriba. Pero cuando andábamos nosotros ese día. Peor. Había un huevón adelante mirando así para el pico. De hecho... Tengo una visión, una imagen pero la tengo acá. Porque... El bote se levanta... Baja la hora al medio... Y acá se levanta la ballena azul... Le viene acá a la completa... El ojo a la boca... Y voy a filmar y se levanta la hora del medio. Entonces... Me tapo. Pero es que... Hoy hay una ballena azul... Al rago... El señor Antánio lo viene. Hoy en la mañana... Hoy en tres... Hoy en la mañana... Y lo hace también. Entonces... Entonces... Se pasa que acá no andan. Acá están las mingues nomás. O no? Ah, jorobás. Bueno, el tema de material excelente. Igual Fidel, que el tipo está... Están avisando que... Oye, las ballenas dónde están. Entonces se nota que acelera... Ya. Había solamente dos. Ya podemos hacer la comparación con Punta Choro, porque el día cuando vimos los delfines... fue como una cuestión que perseguían así los delfines por abajo la cría delfín mi cámara no sé si lo habrá captado pero estaba abajo del bote entonces salió, no salió a respirar y lo vi y después empezó a saltar el chiquitito así pero pegado al bote ¿la mamá? mira, hoy día hay una bióloga seca que me contaba muchísimo y me explicó todo lo que me dijo fue exactamente lo que pasó siempre el macho, este del grupo, el alfa, o que hace la hembra también da un salto de dos metros y un giro y cae después da una vuelta en círculo alrededor del bote y ahí el resto de la manada copia los movimientos y fue exactamente lo que me dijo ¿qué significa eso? lo que pasa es que mi hijo reconoce los botes porque como que por ejemplo decía que al del pato ese bote como que siempre los peoristas que soñan ese bote como que los delfines lo reconocían ¿cachai? entonces ese bote se llenaba con delfines y cosas así hay otros que se alejan y se acerquen de hecho sí, para asegurarse que los delfines se acerquen porque nosotros seguimos en el diamante blanco entonces en el lugar de los delfines entonces la idea sería que puedan salir del vivo porque estamos seguros que por ese sitio no aparecen ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque reconoce que está la razón más mínima del mundo entonces cuando ha sido maltratado ¿no? ¿no? ¿era entonces? ¿no? mañana si lo veo le digo hola le llamé pero no me contestó era gracias por lo que hubo un día si salen dos bols no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes sobre todo si no era no era de su beneficio no porque no era de su bella ah bueno nos acercamos a la isla son 5 metros de la lobera claro son 300 metros de la lobera hasta luego el de que tiró estábamos así y pasó un bote por adentro entonces nosotros y la isla estábamos en un podio y vamos a explicar si no te preocupes ok nosotros no habíamos alejado de este tipo no sé cuánto cuánta distancia ahora se ha ah estamos a la cresta de la isla se apagaron la luna y se echaron los locos a la cresta a la cresta a los salvadores de ballenas ¿eh? van a salir todos ¿quién salva a quién? salvando a los salvadores de ballenas oh fuck ¿qué pasó? ya lo arreglaste mira enfoca el arreglo son las 5 significa que hemos estado 7 horas perdida tratando de arreglar esto voy a ver si alcanzo a llegar al terminal a ver mi laburo no 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 se salió de nuevo no se salió de nuevo se salió de nuevo se salió el otro lado lo que se había salido del 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 alambre claro se salió el otro es que con un alambre que es filete no hay otro alambito que más que más para buscar las cosas llévate ese por si acá master que está mal pero weones puro polvo puro polvo vamos mira durmiendo estos 3 weones pues me digo súper pero es que tremenda de emoción igual pues si estoy grabando si pero el check y weala si estoy grabando el camino porque el camino pero ese que no me iba a hacer el Oscar se respeto ha chequeando unos weones van haciendo devastadores ay no se ven ay yo me pasé a reparar si dale si dale si dale oye que onda la auto dale 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 chucha puta justa a los dos weones por la cresta ven ahhh con chatumane que le pasa a la auto mierda que hice ahhh 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 ahhh